¡Hola! ¿Qué tal amigos? Días atrás se dieron a conocer los rivales del Deportivo Zapriza y el Club Sport Herediano para la próxima edición de la Copa de Campeones de la CONCACAF. En el caso de los morados, se enfrentarán al Filadelfia de la MLS y los florences se verán cara a cara con el Toluca de México. Precisamente la prensa de Costa Rica analizó a estos equipos y esto fue lo que dijeron. Escuchemos y después reaccionamos. Hay momentos y estados, si usted con talento y trabajo, responsabilidad, profesionalismo, muchas cosas, en cierto momento usted puede lograr resultados. Eso es lo que yo le pido a los equipos grandes. ¿Cómo que era Heredia Toluca en la CONCACAF? ¿En el juego de ida? No, no, en la serie. Espero que Herediano logre al menos empatar en ambos juegos. Y esa prisa espero que avance también. Yo quiero que esa prisa y Heredia no avancen para que lleguen a la etapa. Ah, usted quiere que avance Heredia. Sí, yo quiero, porque yo quiero que los equipos nacionales nos salgamos de esa nube de pejan, de esa cochinada que tenemos de ahora que nos conformamos con Soluteca. ¿Ya listo? ¿Usted cree que sí pasa? Yo creo que Herediano y Zapriza le van a alcanzar, a la cual ya se recordemos que ya están octavos de final. El deportivo Zapriza hoy por hoy es un equipazo, es una máquina, es un Ferrari, es un equipo de ensueño, los récords lo vienen dando. Vea que si hubiese ganado el partido en forma consecutiva con Pérez de López, hubiese quebrado un récord de mayor cantidad de victorias consecutivas en el fútbol nacional. Zapriza está para lo que le da la gana. Zapriza y su afición, por eso están en ese momento romántico y se habla tanto ese término de moda y un montón de cosas. Pero ellos están en su derecho. Zapriza está para ser cuarto, quinto, hasta sexto. Y Herediano, campeonato. Y incluso, yo creo que Zapriza se lo propone mínimo a semifinales de CONCACAF. Herediano, lo veo. ¿Qué? 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 ¿Qué estás diciendo? Zapriza mínimo a semifinales de CONCACAF. ¿De semifinales? ¿De semifinales de CONCACAF? Ellos dicen que tienen un... No, no, ellos no. Ellos dicen. No, no. Aquí hay que hablar. Hablemos las varas como son. No, no. Revisen redes sociales. Usted también es insuente, revise redes sociales. Usted es ahí. Ahí dicen honorados, tenemos un equipazo, el sueño, aquí nadie nos pasa. Nos le pone la mano encima. Entonces vayan y queden el mínimo de semifinalistas de CONCACAF. Porque oiga, tienen cinco años. Te cortan la llave de 10 mil. Y en los primeros, casi 20 años sin granada. Escuchen, la pregunta. ¿Usted cree que hoy el fútbol de Costa Rica, estos equipos están para competirle a los gringos y a los mexicanos? Le respondo. Sí. Especialmente Zapriza y Aragüelense. Ellos están en la capacidad de competirle a esos equipos mexicanos. Lo han hecho los equipos hondureños salvadoros en los últimos años. Lo han hecho. El equipo olímpico llegó a mínimos semifinales. Eso es lo que yo pido. Que mínimo Aragüelense y el Deportivo Zapriza lleguen a semifinales. ¿Por qué? Porque con eso vamos a ver realmente de qué estamos hechos. Y vamos a intentar salir de esta calaña en la que estamos, en esta mediocridad. Yo no quiero más me despegar en el fútbol nacional. Y los dos equipos más importantes de nuestro país deberían dar el ejemplo. Igual a Herediano le debe una CONCACAF por la historia. El Herediano que tanto lo molesta, que es el virgen de CONCACAF, es cierto. El Herediano en algún momento tiene que buscar una CONCACAF. Es el colmo. Que Cartaginés tenga una CONCACAF. Ya, ya, la única. ¿Cómo es el colmo? ¿Por qué estás desneritando? No, no lo estoy desneritando. ¡Claro! ¡Están diciéndose colmo! ¡Están diciéndose colmo! ¡Están diciéndose colmo! ¡Están diciéndose colmo! ¡Estás hablando del medidor de Cartaginés! ¡Estás en colmo! Porque Cartaginés, teniendo muchos menos títulos de Herediano, Cartaginés ganó su título con gran mérito ante un equipazo. Lo decía el otro día Mario García, que vino acá a la presentación del equipo de Cartaginés. Le ganaron el mejor Atlante de la Wolfe en el 95. Es muy medidorio. Entonces Herediano debe. Pero Zapriza nos debe desde hace 19 años y a la Wolense desde hace 20 años. No ganamos nada. Y la Copa, la Liga de Coca-Cola es buena. Es nuestro terruño. Pero tenemos que aspirar a más. Eso es lo que yo pido. Aspirar a más. ¿Usted quiere ver? Nos dan por debajo la boca ahora los nicaragüenses, los panameños. Si usted quiere ver a la Liga de la Coca-Cola. Ajá. Y hay vista a la América de rojo y amarillo. No, pero es que, es que, es que, es que, es lo mismo que pasó. Zapriza está volando. Es un equipo de sueño. Puede pegar hasta seis títulos seguidos. Pero el zapricismo, el zapricismo tiene un récord negativo. ¿A dónde quedó el ADN ahí? No pueden ganar el ADN con ningún partido. ¿A dónde quedó el ADN cuando perdieron con el esterí? Salieron campeones en México, pero ganaron dos a cero el Pumas acá con gran mérito. Salieron campeones en México. Con la serie esos dos partidos. Pero Zapriza, con toda la candenza, con todo el ADN, nunca ha ganado un partido en México. Cállame en la boca. Ojalá sea Zapriza, gane un partido en México. Pero perdieron el partido. ¡Te callaron Diego! ¡Te callaron Diego! Pero fueron campeones. ¿Y qué? En uno de los estadios más míticos. A la gente de México. En Ciudad Universitario. Los contrastes entre los cuatro clubes son significativos. El equipo de Toluca, que forma parte de la Liga MX, tiene un costo mayor, superando los 65 millones bolsa en comparación con los 8,5 millones del conjunto rojo y amarillo. Asimismo, el Philadelphia Union de la MLS cuenta con una planilla valorada en casi 59 millones. Casi 10 veces mayor de la tibaseña que tiene un costo de 6,2 millones. Estos costos no toman en cuenta el movimiento actual en el mercado de fichajes, como la firma del Cubo Torres con el Herediano. En cuanto al ranking de la CONCACAF, los zaprisistas deberán enfrentarse al quinto mejor club de la confederación. Y el team se medirá ante el sexto, mientras que los nacionales se encuentran en las casillas 43 y 51, respectivamente. La primera ronda de la CONCACAF está programada para febrero de 2024, seguida de los octavos de final en marzo. Los manudos, al haberse coronado campeones en la edición anterior, participarán hasta los octavos de final. Bueno amigos, hasta aquí este video. Gracias por vernos y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.